1, 2, 3 y nos fuimos a las 12 por un charco y vimos a un ciego y que lo asaltamos pues para tener más acá seguirle al cotorreo y mi jefe un día de esos pues que me tuerse carnal me atoró pero pues no me dijo nada y se puso a chillar y bien loco está pues como no me dijo nada carnal yo me la seguí en el canton hasta le decía a mi carnalito tiene carnal así se fuma esta cosa y que llega mi jefe una de esas carnal no se me caía la cara de vergüenza pues nada mas tiré el toque y pues me dieron una reganiza de aquellas carnal de cuando todavía los lobos pues maullaban y pues yo ya lo desesperadote pues sentía que caía por un agujero negro carnal de esos de los de las constelaciones y que crees carnal la luz al final del túnel era casa maria loco pues si carnal que crees que yo me restablecí ahí en casa de maria pues me acuerdo que nada mas llegó el mariano y toda mi familia bien chatota no ya le dijo como estaba todo pues todo el cuadro carnal y pues un día de esos entre tantas de las juntas pues nos dio una junta de ayuda yo ya casi cuando iba de salida carnal y pues una de esas salí carnal y encontré a mi perrito el solo vino carnal no carajo chulo perro y nos fuimos carnal y esa fue la historia de mi vida espero tu no la pases suerte y nos vemos para la próxima ya estuvo eh... creo... y 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